de una persona, un guatemalteco con orden de extradición. Esto podría haber sido un golpe de suerte para las autoridades, ya que ellos se encontraban realizando una inspección de rutina en el centro histórico a diferentes ciudadanos como parte de la seguridad que brindan, sin imaginarse que de un momento a otro iban a dar con el hombre que usted ve en sus pantallas. Es de origen guatemalteco y tiene una orden de extradición por Estados Unidos que los señala de vínculos con el narcotráfico. Esto se dio en la zona 1, ya un equipo periodístico está en el área dándole cobertura a esta noticia, así que posteriormente estaremos ampliándole esta información. por primera vez. ¡Suscríbete al canal!